Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de NICOMAS, un breve informativo siempre con la verdad. La familia de la joven soldado Vanessa Guillén anuncia sus planes de reunirse con el presidente Donald Trump el próximo 29 de julio en un encuentro privado en la Casa Blanca. El anuncio lo hizo la abogada Natalie Cowan antes de entrar al Tribunal Federal de Waco, Texas para la segunda comparecencia en corte de la civil Cecily Ann Aguilar, acusada de ayudar a su novio, el especialista Aaron David Robinson, a desmembrar, quemar y desechar los restos de Vanessa Guillén. La reunión entre la familia Guillén y el presidente Donald Trump se llevará a cabo un día antes de que se introduzca en el Congreso el proyecto de ley Yo Soy Vanessa Guillén, que protegería a todos los soldados creando una agencia independiente para que investigue los casos de acoso y agresión sexual. This is not a Republican or Democratic issue. This is an American issue. This is our soldiers. This is their lives. This is every family's child, boy and girl. This could have happened to anyone. If it happens daytime, 11 a.m. on a base, the quote-unquote largest base, right, with people. It's not a forest where no one was around. The largest base, daytime. No one heard her screaming. No one saw her blood all over the room. There are glass windows in this office. So if that could have happened to Vanessa, this could have happened to anyone. La abogada Natalie Cowan hizo el anuncio mientras que decenas de personas se reunieron afuera de un tribunal federal de Texas para protestar exigiendo justicia por la misteriosa desaparición y el brutal asesinato de Guillén. La protesta se llevó a cabo horas antes de que Cecilia Aguilar apareciera ante un juez federal de forma virtual para responder a los tres cargos que pesan en su contra, incluyendo conspirar para manipular evidencias. En la audiencia preliminar, Aguilar apareció vistiendo un traje anaranjado y se declaró no culpable de todos los cargos. El magistrado decidió que Aguilar permanezca detenida sin derecho a fianza hasta que su caso sea presentado ante un gran jurado federal, pero aún no se sabe cuándo comenzará el juicio. La exesposa de un lado de Fort Hood enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión y 5 años de libertad supervisada. También se le podría imponer dos multas, una de hasta 250 mil dólares y otra de 100 dólares para el fondo de la víctima. La mujer dijo a los investigadores que su novio Aaron David Robinson mató a Guillén a martillazos en la sala de arma donde ésta trabajaba y el primero de julio, tras ser interceptado por policías, Robinson se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Continuamos este breve informativo con la crisis del COVID-19. Representantes de organizaciones mundiales de la salud advierten que la propagación del coronavirus seguirá empeorando y que no habrá regreso a la normalidad. Actualmente, según datos de la Universidad John Hawkins, en Estados Unidos, más de 136 mil personas han muerto por el COVID-19, mal contraído por casi 3 millones 400 mil. Para frenar el avance de esta pandemia, los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han considerado a 22 estados como zonas de alto riesgo, por lo que todos los que vengan de allí tendrán que completar un formulario de identificación especial y permanecer en cuarentena por 14 días o de lo contrario enfrentarán una citación judicial y una multa de hasta 2 mil dólares. La propagación del coronavirus ha llevado a varios estados a reconsiderar sus reaperturas. En California, el gobernador Gavin Newsom dijo que su estado prohibirá ofrecer servicios en interiores de restaurantes, bodegas, cines, museos, zoológicos y en otros centros de entretenimiento familiares. A esto se suman las estrictas restricciones impuestas para contener esta pandemia, como las órdenes de cuarentena y de distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas para cualquier persona con más de 8 años de edad a menos que tenga una condición médica que le impida usarla. Pese al repunte de los contagios y a las graves secuelas de esta pandemia, el presidente Donald Trump ha estado presionando para reabrir las escuelas a partir del otoño y ha amenazado con retener los fondos federales a los planteles que se nieguen a reabrir. Sin embargo, algunos de los distritos escolares más grandes de la nación han dicho que no volverán a impartir clases presenciales este otoño. Las escuelas en Los Ángeles, San Diego, Atlanta y Nashville comenzarán a enseñar por internet. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo señaló que acá no usarán a los niños como conejillos de indias y que el objetivo es mantenerlos seguros. Cuomo indicó que la decisión sobre la reapertura de las escuelas depende de los estados y no del gobierno federal y que acá en Nueva York esta decisión se tomará en la primera semana de agosto dependiendo de la tasa de infección. Dicho esto, aprovecho para hacerle la siguiente pregunta a los padres. Con el repunte del coronavirus, ¿se atrevería usted a enviar a su hijo o hija a la escuela? Deje su opinión en la parte inferior de este video ya que sería súper interesante leerla. Y así terminamos esta edición de Enicomás. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza. No se olviden de compartir este video, de darle like y de seguirme en todas las redes sociales. Recuerden que Enicomás es un breve informativo siempre con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!